Se cansó de que estuvieran controlándola Peleándole por to' siempre llamándola Y ella otra vez revolcándose En mi cama viendo el amanecer Esos ojitos color café Me derrito si me ven Que se joda si nos ven Y se hace tarde, así que no te tardes El reloj nuestro enemigo Sabes dónde resido Tú solo caes Pa' hacerte el truquito ese Que te quite el aire Vámonos first class pa' Buenos Aires Dijo, nos van a ver y yo le dije ¿Y qué? ¿Qué esto iba a pasar? Lo pronostiqué, yo me le acerqué Y ni le expliqué Eso fue un huevo y se quedó el weekend Yo bien entero pidiendo lo entero Yo bien caballero Por cortesía pa' entrar me quita el sombrero Mami, lero, lero, lero si te soy sincero Me importa un carajo Me importa un carajo lo que piensen Y ya pa' entrar me quita el sombrero Mami, lero, mami Dijo, baby ¡Gracias!